John Alcott, el hombre que iluminó a Kubrick. Nacido en Nisleworth, Inglaterra, en 1931, John Alcott era hijo del productor ejecutivo cinematográfico Arthur Alcott, quien controlaba la producción de los Gainsborough Studios durante los años 40. Alcott empezó su carrera en el mundo del cine como asistente de cámara, pero rápidamente logró ascender y en 1960 consiguió el puesto de primer asistente de cámara. A finales de la década de los 60 fue llamado por Stanley Kubrick para colaborar en su película 2001, una odisea del espacio, como ayudante de cámara de Geoffrey Unsworth, quien abandonaría el proyecto sin concluir. Así comenzó desde el primer instante a impresionar al cineasta al demostrar una enorme capacidad visual. John Alcott fue el primer director de fotografía en gozar de una mayor confianza por parte de Kubrick, consolidándose al frente de la fotografía de sus trabajos desde 1968 a 1980, al rodar tres películas completas, La Naranja Mecánica, Barry Lyndon y El Resplandor. La Naranja Mecánica, primera colaboración con Kubrick como director de fotografía. Alcott tenía cierta preferencia que la luz fuera natural, aquella que no llamara la atención sobre sí misma, lo cual encajaba perfectamente con las ideas sobre iluminación que tenía Kubrick, desarrollándolas ambos en ciertas escenas. Las tomas en exteriores diurnos se iluminaron de forma natural. En el resto del film se utilizan Photoflows. El claro oscuro y el contraste entre luz y oscuridad son muy marcados durante todo el film. Los colores van mutando a lo largo de la película. Mientras al principio son azules y bastantes fríos, la segunda mitad del film utiliza tonalidades más cálidas, con las que se busca influir en la percepción del espectador. La utilización de gran angulares es otra de las frecuentes en el desarrollo del film, una sabia lección de Alcott que nos pone cerca de la acción y la violencia de esta banda a la vez que deforma levemente la imagen. El uso de primeros planos y planos objetivos refuerza esta idea de querer que estemos cerca de la acción, lo que impide al espectador alejarse de las fuertes escenas incluso aunque lo deseara. John Alcott ganaría el Oscar de la Academia de la Mejor Fotografía con su siguiente trabajo junto a Stanley Kubrick, la visualmente pulcrísima Barry Lyndon. Este film sorprendría un gran reto y a la vez que una inmejorable oportunidad para Alcott a la hora de diseñar nuevas oportunidades y posibilidades de efectos fotográficos. Es precisamente en esta hora donde pondrá en marcha su más conocida innovación en materia de iluminación cinematográfica. La luz de las velas como única fuente para iluminar la escena. La baja luminosidad intentando respetar al máximo la luz natural es una constante en la película, lo que ayuda a conseguir imágenes de real belleza fuertemente inspiradas por el barroco de pintores como Rembrandt, Caravaggio o Rubens. El rechazo de ambos hacia la fotografía tradicional de las cintas históricas los empujó a experimentar con algo diferente, llegando incluso a estudiar la pintura del siglo XVIII para tratar de emularla en sus planos. El resplandor, otro de los clásicos del cine mundial, tuvo varios toques que marcaron la genialidad de Alcott. Uno de los más curiosos fue su iluminación, que al contrario de lo que sucedía y sucede con las películas de terror, ningún escenario está a oscuras o en penumbres, sino que toda la acción transcurre en espacios muy abiertos y muy iluminados. Esta iluminación tan plena dota a la película de ciertos colores cálidos en su interior, sobre todo en las escenas nocturnas, y muy fríos cuando están en el exterior. Una curiosidad de esta película es que se utilizó la Steadicam, que era completamente nueva para aquella época. Lo llamativo es que debido a las características y necesidades de esta herramienta, era necesario mantener iluminado prácticamente todo el hotel todo el tiempo para que la cámara pudiera tener libertad de movimiento y utilizar el zoom de la forma que a Alcott y a Kubrick les gustaba. En los encuadres podemos ver el uso frecuente de los travelings, algo que si ya gustaba a Kubrick y a Alcott de por sí, más presencia iba a tener con el uso de la Steadicam, como la escena del niño con el triciclo por el pasillo, que gracias a esta herramienta es una de las imágenes más icónicas del cine mundial. Personalmente tengo una fascinación por el tema conceptual, y por eso considero a este director de fotografía como uno de los más grandes que he visto. Sabe cómo lograr una imagen pulcra y limpia, asociando a cada escena como una foto con un alto nivel conceptual. Ningún detalle se le escapa a este director. Además, sabe combinar perfectamente y desarrollar un equilibrio entre luz, objetos, planos y escenario. Antes de morir en Cannes en 1968, víctima de un ataque al corazón, Alcott ya era como uno de esos grandes hombres, gracias a que su concepción revolucionaria de la fotografía contribuyeron a que el cine hoy pueda ser considerado un arte.